Hola a todos, yo soy Jenny y bienvenidos a mi canal, espero que se encuentre muy bien el día de hoy Vamos a continuar reaccionando a el canal de memes random que ya sé que a todos nos encanta Vamos a continuar con el capítulo anterior del anterior Yo voy de pa'lante pa' atrás, o de atrás de pa'lante, no sé Pero lo importante es que nos vamos a divertir, vamos a sacar muchas sonrisas Así que pónganse cómodos, relájense y vamos a comenzar Antes de comer, quiero pagar una vación, por favor, papi, es importante ¿La puedo hacer yo? ¿Puedo, señor Satanás? Ay no, no he bendito Si no, si no me vuelve loco, si no, saben que me dola es Soy ese Soy ese ¿Qué es lo que más me ha hecho viendo una cucaracha volando hacia mí? Mientras tanto, el canal de YouTube de JesúsFrost79 Topeto, este niño se va a volver un gante Además, sabe mucho de fútbol JesúsFrost79, tengo 20 años ¿En serio? Charly, ya la cagué, ¿verdad? ¿What? Sé que tenía buenas intenciones, Topeto Soy Topeto Cuando quiere ayudar, va a tener No, ni yo, ni yo Ni yo Mientras tanto, en el Topeto, yo haciéndome la Para que mis hijos nazcan con linda nariz ¿Es en serio? ¿Es en serio? A ver si mis hijos salen bilingüe ¿Y por qué no rapean con el Luis? ¿El Luis rapeando? Y si no, hablo yo Habla del exceso de fuegocetrismo Sí, ¿por qué dicen que soy egocetrista si tú eres quien eres? Porque a mí me gustan los hombres ¡Ay! 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 Estaba por salir ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó, amigo? ¡Se rayó! ¡Se le dio la rabia! ¡Ay! ¿Qué harto en el bus? Audio no, José No puede escuchar No, no, no Eso es de ser malo Me hace muy feliz Mucho desarrollo de personaje Pero poco desarrollo económico, bro Ay, morecito Esta perra fue la pobreza, viejo ¿Qué prefieres? ¿Comerte a tu amigo en la montaña? ¿O comerte a tu amigo en la montaña? No, 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 no Ay, 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 mala, mala, mala Mientras tanto, en Tinder Virsa, 19 años Astrología, odio a los pelados Tuve dos páginas antipelados Y las dos me las cerraron Pero mantengo mi espíritu Los pelados son seres antinaturales No pasarán ni contaminarán mis genes Pelos portantes Me gusta el tema de la paz ¿Qué? Ay, qué corrupto Matías, 29 años Odio a las flequilludas Creé el sindicato antiplequillo Pero me lo abolieron Aunque mantengo mi espíritu Las de copete son seres del infierno No, labrón No pasarán ni contaminarán mis genes Salvo portantes Me gusta el tema de la paz Ya pensé en eso, desquiciador No, no, no me lo van a creer Ay, no Qué envidia, cabrón ¿Por qué tan sola, amiga? Perdón Ay, qué malo Me pongo ajo por todo el cuerpo Menos en los... ¿Qué? ¿Era? Ay, ese perro Son de mis estudiantes de arquitectura Este cartón es mi cama Mientras hagan en el WhatsApp Papi No, Karina A mí no me vuelvas a invitar a comer Me hizo daño tu espagueti Aprende a cocinar primero Antes de andar invitando gente ¿Qué hizo? ¡Horrible! 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 En la búsqueda de Chompa Me perdí a mí mismo No hay chavito No se chambran Soltero, guapo Casa de dos pisos ¿Qué más quieres, chiquita? Ay, ay, ay Ay, maravilloso Espectacular Qué envidia, cabrón Le hacen algo a la hija de don Ramón Ella en corto Gui, 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 gui 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 Gui, 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 gui ¿Qué es lo que te ha hecho con mi bro? Algún día me fundarás Deberás defenderme Tengo más cosas para fundarte Que para defenderme ¡Hijos de vergüenza! Chicos Ya tengo cita para este 14 de febrero Fundo Día mantra Día 9". 14'febrero Hora 11'.30 Servicio Salud Fat ¿Qué onda, güey? Pinche loco ¿Xicosgef readdam? ¿Xivos afurrán, oficial, policía? ¿Xivos afurrán, 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 policía? Hay 17 10 Hay que tu madre yo te abandolo Ay, se quedó cacho Chicos, ya es el mismo Tantone que encontró en su perro Sin saber qué significa que está castrado No, no, no Por eso a joven me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pentejismo, está discusa Yo ya le di, me encanta su historia El resto lo dejó en tu mano Ay, tu mano, tío Que como Ya me entró el ataque por tanto rima De todos Ya me lo creí, pensé que era de verdad ¡Qué malvada! Brujero, con este collar tiras del país y serás millonario Yo, yo y porque no lo ponen tú Ay, se quedó bien duro ¡Qué bruto! Póngale cero Podría haber sido yo también Y bueno, mis bebés, mi mamá de Dios está aquí Espero de verdad que les haya gustado Nuevamente les haya sacado una sonrisa Esto estuvo divino, sabroso, espectacular Hay que repetirlo Pueden ver el video mil veces Y yo mil veces me voy a reír Si les gustó, por favor regálenme su like O sea que me ayuda un montón También recuerden que pueden comentarme acá abajito Que otro video quieren que reaccione Y los voy a ir subiendo poco a poco Poco a poco Recuerden que los leo a todos Les voy a responder a todos mis babies Porque los tengo descuidaditos También recuerden que me suscriban a mi canal El botoncito de yao Que dice suscribirse Para que esta familia Sea creciendo más y más En la cajita de la descripción Les voy a dejar en mis redes sociales Por si gusta Y quieren seguirme Manda un besajito Pásame el contacto de ustedes Y yao No olviden que les quiero mucho Mucho, mucho Pero muchote Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Chau Chau